¿Por qué no tenés relaciones amorosas exitosas según la carta natal y la astrología? Te voy a dar un secreto de astrólogo, no te voy a hablar ni de la casa 7, ni de Venus, ni de nada. Esos secretos que no se dan en los cursos tradicionales de astrología, sin mis ovejas negras que hacen el curso conmigo porque surgen de la práctica cotidiana. A ver, cuando yo veo a una persona que me dice o está muy preocupada por el tema del amor, no voy a ver la casa 7. ¿Sabes cuál veo? La 3. ¿La de los hermanos? ¡Ay, chan, chan! ¿Por qué? No. Es la primera relación que tenés en equidad, es tu primer aprendizaje de trabajar a la par con alguien. Si vos no podés construir eso, entonces te va a costar las relaciones de pareja, ya sé. ¿Y el hijo único? ¡Claro! Por eso en las relaciones de pareja se le dice que parece como egocéntrico. No, es que no trabajó todavía lo que se trabaja con los hermanos de la equidad. Pero además la casa 3 de ser de los hermanos tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿cómo yo comunico, cómo traduzco lo que pienso y siento al otro y cómo recibo lo del otro? Y eso primero lo hago en el término de hermanos. Por eso se da que hijos únicos y personas con problemas con hermanos tengan temas con las relaciones de pareja. No es que es, ah, el que tiene eso le pasa esto, porque puede haber otros factores que lo han ayudado o, o lo peor. Le parece que está en una buena relación de pareja hasta que después de unos años se da cuenta que no, es decir, todavía no está en el abrir los ojos. Pero, sí es una respuesta que se da desde la carta natal. ¿Y qué se ve la casa 3, el regente, sí? Bueno, todo eso yo se lo explico en el curso de Ovejas Negras y lo pongo cuando analizo la carta natal, que es también mucho más complejo porque también hay que ver los astros que están en la casa 3. Pero lo sabías, aquí nadie te lo contó. Ovejas Negras